Y unos arrasadores incendios dejaron una estela de muerte y destrucción en Chile. Pasamos ahora en vivo con Ricardo Arrambari, la más reciente información de este fuego infernal. Adelante Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes Pamela, muy pero muy triste la situación en Chile. Hay gran cantidad de muertos y cientos de desaparecidos en los incendios que han afectado la zona de Valparaíso. Lo que van a ver son imágenes de espanto y comenzamos en el interior de un camión de bomberos quienes arriesgaban sus vidas para combatir las llamas. Eran los momentos en que los bomberos rodeados de llamas se abrían paso cuando vieron gente atrapada. Muchos buscaban a sus familiares y enfrentaban la realidad. Encontré dos cuerpos, uno era el de mi madre y el otro era el de su pareja. Según la presidencia de Chile, más de un centenar de personas perdió la vida en los incendios. Pero esa cifra va a crecer. Sabemos que va a crecer significativamente. Lo más grave es que todavía hay cientos de desaparecidos. Nunca habían visto algo así. El viento parecía un huracán. Era como estar en el incierto. Según algunos cálculos, hasta 15 mil viviendas sufrieron daños y más de 1.500 quedaron totalmente destruidas. En Viña del Mar y Quilpué, a unas 70 millas de Santiago de Chile. Esta era cocina. Tenía mi lavadora también acá. Este era baño. Se fue de la ducha. Estaba la taza el baño. En las carreteras se veía la desesperación de la población mientras la gente huía de las llamas. Estas son imágenes de la autopista principal que conecta la capital con la zona de Viña del Mar. Todos los vehículos se mantenían en el carril rápido para distanciarse de las llamas. Y ahora hay desesperación. Eso es lo que necesitamos ayuda. Alimento para las mascotas, útiles, ropa. Ya no sé, porque en mi casa perdí todo, perdí todo. Ayer en la tarde había 161 incendios activos en todo el país. 102 de los cuales ya han sido controlados. Pero han calcinado ya unos 40 mil acres. Como vieron, el presidente chileno Gabriel Boric advirtió que la cifra de muertos continuaría aumentando conforme las labores de rescate avancen. También declaró dos días de luto comenzando hoy. Y dijo que esta es la tragedia más grande que Chile ha vivido como país desde el terremoto de 2010. Triste, Pamela, la situación para nuestros hermanos chilenos. Muy, muy lamentable, Ricardo. Seguiremos al tanto para mantenerlos informados. También nuestra solidaridad con esta comunidad chilena. Gracias. 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 Gracias.